La serie Killineve es un éxito en el mundo, pero en nuestro país aún no fue lanzada. Sin embargo, con un año de retraso, este drama de espías elogiado por Netflix, cuya protagonista, Sandra O., ganó como Mejor Actriz Dramática en los Globo de Oro, se estrenará oficialmente en Argentina a través de la pantalla de Paramount Pictures el 3 de febrero a las 23. Sandra O., protagonista de Killineve, ganó como Mejor Actriz Dramática en los Globo de Oro. Foto, Jordan Strauss, InVision, AP, de este modo, los argentinos podrán disfrutar desde el mes próximo esta exitosa serie, que hasta fue elogiada por Netflix, mientras Sandra O. se llevaba el premio Globo de Oro a Mejor Actriz. Precisamente sobre la serie, desde la cuenta de Netflix oficial de Estados Unidos, el gigante del streaming alabó el drama retransmitido en EU por BBC América y Hulu y en España por HBO. Cada uno de ustedes que está leyendo esto, en este momento, necesita sacar tiempo en su vida para ver Killineve, sentenció el community manager de Netflix. Every single one of you read this right now, needs to make time in your life to watch Killineve. It's a true masterclass in writing, directing and acting. Oh goodness, the acting. What Sandra O. am Jodie Comerdo in this show is next. Level. P-R-F-E-C-T-I-O-N. Watch it, Netflixwebs, arroba Netflix, Januari 7, 2019, Newsletters, Clarín de lunes a viernes por la tarde. Y siguió, al enumerar las cualidades de la serie, es una auténtica masterclass de escritura, dirección y actuación. Oh, Dios. La actuación. Lo que Sandra O. y Jodie Comerdo hacen en esta serie es perfección. Al, siguiente, nivel, ve a la, algo que, sin embargo, no se puede hacer desde la plataforma de Netflix. Basada en las novelas de Luke Ennings Killineve se centra en dos mujeres muy diferentes. Eve, es una ingeniosa agente del MI5 cuyo aburrido trabajo se aleja de su sueño de ser espía. Villanel, Jodie Comer, es una asesina experta que disfruta de los lujos que su violento trabajo le brinda. Estas dos inteligentes, atípicas e intensas mujeres se enfrentarán en un épico juego del gato y el ratón, de una incansable persecución que cambia sus vidas. Gracias. Gracias por ver el video.